Así es, la Policía Nacional en las últimas horas ha realizado cinco detenciones en diferentes sectores y por diferentes delitos, entre ellos se destaca lo que es la prevención de una banda de asaltantes en el municipio de San Francisco de Ojoa, exactamente en el sector conocido como Río Lindo. Cabe mencionar que esta detención se llevó a cabo gracias a la llamada de una persona al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se nos ponía en conocimiento que tres sujetos fuertemente armados habían ingresado a un restaurante de comida china. De manera inmediata, la reacción de la Policía Nacional se dio la captura de estos tres sujetos. Uno de ellos tiene 20 años y dos de ellos tienen 21 años, son jóvenes. A ellos se les decomisó al momento de su detención lo que son tres armas de fuego, incluyendo una pistola y dos revólveres, tres cargadores con su respectiva munición, un total de 10 teléfonos celulares, pues ya que estos sujetos ya habían despojado de sus prendas personales y sujetos a las personas que se encontraban departiendo dentro de ese lugar al interior. Y también se les decomisó dinero en efectivo que ya habían quitado a las personas que se encontraban en ese lugar y pretendían también quitarle el dinero a la persona que se encontraba en la caja de ese restaurante. En ese sentido, pues estos tres sujetos ya serán puestos o ya fueron puestos ante la Fiscaría que corresponde, por suponer los responsables de lo que son los delitos de robo con violencia e intimidación agravado y también lo que es el delito de porte ilegal de arma de fuego. De igual manera, en ese mismo sector, en Santa Cruz de Yojoa, en las últimas horas, se realiza lo que es la detención formal de un miembro de la Mara Salvatrucha, conocido como el alias del Negro, de 23 años de edad. A este sujeto se le detiene mediante labores de seguimiento y vigilancia, ya que presuntamente es el principio de estupefacientes y alucinógenos en ese sector. Al momento de requerirlo, pues se le decomisan lo que son 100 envoltorios conteniendo piedra, supuesto crack, 100 envoltorios de polvo blanco, supuesta cocaína, varios envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, un arma de fuego tipo pistola, proyectiles sin percutir y dinero en efectivo producto de lo que sería la venta de esta droga en ese sector. Y para finalizar, en Aldea Tres Marías, del municipio de Yoro, en las últimas horas, se realiza lo que es la detención formal de un sujeto de 32 años, quien se encontraba realizando en flagrancia lo que son disparos en ese sector. Cabe mencionar que al momento de requerirlo, pues a él se le decomisa un arma de fuego de uso prohibido, ya que se trata de una azúcar ametralladora mini-UCI, la cual es de uso prohibido en nuestro país, ya que se considera un arma de guerra.